A continuación tenemos la presentación de resultados de diagnóstico participativo vertiente intervenciones preventivas por parte de la maestra Eva Leticia Solor Sano Muñoz, profesor investigador del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara. Para los que no conocen Ixtapa, Ixtapa nació siendo un lugar muy típico de cualquier provincia, pero se transformó rápidamente. Iniciamos con la llegada de empresas importantes, como Ixtapa está a la sonrilla de este desarrollo turístico, pues ahí decidieron instalarse por las empresas que trabajan actualmente y abonan a la economía de Puerto Rico. La problemática general que detectamos con un estudio previo fue relacionada con temas de salud, de falta de oportunidades laborales, de falta de cultura social, falta de valores que en casa no los recibían. Pues esto ya da un cauce a problemas, ¿verdad? Que es desintegración familiar, restado social y educativo. De datos físicos, esta lámina la pasamos rápidamente, son datos muy precisos de su geología, de su topografía, el clima y con quién delimita. Bueno, pues estamos delimitados precisamente con las juntas, al norte con el estado de Nayarit, al oriente con los municipios de San Sebastián y Mascota y al sur con la delegación de Puerto Rico. Bueno, el estudio, como ya hemos estado viendo, se realizó en Ixtapa y se tomaron en cuenta a las personas mayores de edad. Se aplicó el diagnóstico a 641 personas, de nivel socioeconómico oscilante entre la clase baja y media alta, en su mayoría dedicados al sector de servicios turísticos. Tres temas sobre inseguridad que le preocupen más. Vamos viendo datos. Y aquí lo rojito nos dice algo impactante que todos conocemos, ¿verdad? Desempleo. Percepción de seguridad al vivir en Ixtapa. Fíjense en el contraste. Aquí el 56% dice que sentirse seguro, pero el 44% no. Y esto nos da pauta para hacer una combinación transversal de las respuestas. Porque muchas de las personas que nos contestaron que se sienten seguras, ¿por qué creen que fue? Pues por miedo a decir que vivían en alto riesgo. Están amenazadas. Entonces ahí vamos a ir a hacer otra investigación porque esto hay que llegar a fondo. Porque dice así, con la investigación realizada detectamos que hay varios factores que influyen en la inseguridad de la población de Ixtapa, como son la corrupción, alcoholismo, narcotráfico, pobreza, desempleo, entre otros. Mostrando un panorama inseguro para casi la mitad, la mitad de la población, que han dejado de asistir a eventos públicos, ya que sus casas se sienten más seguros. Por mi parte les doy las gracias por su atención, estoy a sus órdenes y continuamos con el programa.